Yo cuando era pequeño me enseñó a silbar mi abuelo. Me dijeron cómo tenía que hacerlo, ¿no? Meternos desde la boca y tal. Y así iba aprendiendo. La metodología del silbo es una. Y con ese sistema, con cuatro vocales y cuatro consonantes, se articulan las palabras. ¡Buenas calles! Somos muy pocos los maestros silbadores de nuestra generación. Los que nos enseñaron a nosotros se están haciendo mayores y ya no pueden silbar. Tener una buena dentadura es muy favorable para expresarse con el lenguaje silbado. Yo sí sabía, pero ya no puedo silbar porque tengo la prótesis y no me deja reventar el silbo. ¡Buenas calles! 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 Gracias.